Piensan que yo no voy a llegar, que yo me voy a chantar Dicen que voy pa' atrás, que voy pa' atrás Piensan que yo no voy a llegar, que yo me voy a chantar Dicen que voy pa' atrás, que voy pa' atrás Éxito y fama, éxito y fama, éxito y fama La calle me llama, la calle me llama Éxito y fama, éxito y fama, éxito y fama Éxito y fama, la calle me llama, la calle me llama Éxito y fama Trabajo día a día para cumplir mi sueño Con la bendición de Dios, el único, lo lograré Con la música resolví todos mis problemas Cantándole a los panas y cantándole a las nenas Dándole la gloria a Dios Porque con su misericordia a mí me salvó Me salvó de la calle, me salvó del callejón Me salvó de los líos, me salvó de un pístolo Para que él impíe mi nombre Porque aferrado al Señor es como cambian los hombres Éxito y fama, éxito y fama, éxito y fama La calle me llama, la calle me llama Éxito y fama, éxito y fama, éxito y fama Éxito y fama, la calle me llama La calle me llama, éxito y fama Pero sobre todo, mucha humildad Sonyei, gracias Dios Éxito y fama La calle me llama, éxito y fama, éxito y fama